Yo quiero que tú lo bailes conmigo Y porque lo que traigo es me lao Quiero que tú lo bailes conmigo Porque lo que traigo es me lao De la caña traigo la azúcar Y de los pueblos he tumbado De la caña traigo la azúcar otra vez Y de los pueblos he tumbado Ay me lao, me lao, me lao, me lao Ay me lao, me lao Ay me lo, me lo, me lo, me lo